En el mes de enero estuvimos en el lugar del Chaco y en una iglesia, aquel invitado a una evangelista. Y cuando llegó la hora del mensaje, no estaba de evangelista. Lo conversaron a buscar y estaban en baño con la esposa del pastor. Y esa casa de gente lo sube en los alcales hoy. Alabando sea el nombre de Jesús. Aleluya, por eso tenemos que mirar bien en los ejes en estos tiempos. En estos tiempos, la mentira dentro de las congregaciones. Alabando sea el nombre de Jesús. Y el Señor nos pone por ejemplo en este matrimonio. Aleluya y Sofía. Que le dieron una realidad. La iglesia es divinitiva. Había algo que el Espíritu Santo hacía con los hermanos. Como acabamos anoche cuando el fuego está encendido en nuestro corazón. Hay unidad entre los hermanos. Hay unidad entre los hermanos. Pero cuando falta el fuego, hermanos. La iglesia primitiva ya era llena del poder del Espíritu Santo. Estaban unidos. Estaban unidos. Compartían. Si alguien tenía una necesidad. Ellos que tenían campo, lo vendían. Y traían a los pies los apóstoles. Para que repartieran conforme a la necesidad de los hermanos. Pero hoy usted vaya a hacer eso hoy. Alabando sea el nombre de Jesús. Hoy se mira uno. Se mira por lo suyo. Nada más. No mira la necesidad de la hermana. Alabando sea el nombre de Jesús. Había otro hombre que nos habla en el capítulo 4 del libro que hemos leído. Un hombre llamado José. Que también dice la Biblia que él vendió su heredad. Y trajo a los pies de los apóstoles. Por él le trajo con un corazón sincero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un corazón. Aleluya. Agradecido a Dios. Gloria a Dios. Porque usted va a ver más adelante. Como este hombre llamado José. Aleluya. Que su nombre es Bernabé. Como su ministerio va creciendo. Por cuanto a él. Es sincero con Dios. Alabando sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Un abrazo sea el Señor. Gracias. Gloria a Dios. Dios. Gracias. Dice en el versículo 44 del capítulo 4. Así que no había entre ellos ninguna necesidad. porque todos los que poseían heredad de su casa la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían los piedros apóstoles. Amén. Y se repartían cada uno según su necesidad. Amén. 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 Entonces José. Aquelos apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Que traducía el signo de conservación. Levita natural de Chipre. Como tenía una edad. La vendió. Y trajo el precio. Y lo puso en los pies de los apóstoles. A ver. Amén. Hermano. Muchas veces en las congregaciones pasa lo mismo. Si un hermano hizo una buena obra para la iglesia. No se levanta el envidioso y quiere hacer lo mismo pero tiene con otra intención. Alamagos y al nombre de Jesús. Aleluya. Converso es el Señor. Un hermano que hizo una buena obra. Dios lo hizo con un corazón sincero a Dios. porque cuando venimos a la casa del Señor Dios mira nuestras ofendas como venimos como venimos y le ofrecemos nuestras ofendas a Dios Aleluya miramos en el libro de Génesis cuando Caín y Abel trajeron las ofendas que dice que Dios miró Caín hay que traer las ofendas como venimos en la casa del Señor a dar nuestras ofendas para Dios como venimos con un corazón en el o venimos a hacer una experiencia sorprendente aquí amados y hermanos amados al día trajo el precio que le ha vendido para sus trajos de lo que había vendido y serán son de acuerdo con su esposa Aleluya y a veces el patrimonio que se pone de acuerdo con el Señor Santo Dios adiós adiós Amados en el nombre de Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios hoy en la casa estamos pidiando y acá en la Padre está bien con bendito Dios se agarraron de la mano Santo Dios y viene y le dice el Pastor hoy en la mano va a dirigir la alabanza bendito sea el nombre Santo y el hermano dice Amén el hermano el verdadero que le llama Dios conoce también lo que hacemos en la casa Amén si esta persona se fundió con el esposo y viene aquí el hermano y le dice hoy en la dirigida osculto usted le dice no Amén porque no estoy entiendo en el Señor Amén me viene con mi esposo en mi casa no me siento bien Amén nos doy dispuesto al mundo de entregarse en mi directo a Dios Amén Dios Amén porque la gente no es así Amén no 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 alabamos en el nombre de Jesús Amén Dios y creemos que aquí nos vamos a ir ayer a Dios Amén Amén Dios si Dios conoce el nuestro promesión Amén no vayas a mi intención a la casa del Señor como venido a la casa del Señor Amén 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 que pensamientos tenemos cuando venimos a la casa del Señor Amén 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 porque él dice que Aleluya examina nuestro corazón Amén y cierre las intenciones de nuestro corazón Amén antes que la palabra viviera en nuestra boca ya Dios sabe Amén 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 Aleluya Y me pegué con mi cuñada Al otro día No me fui a trabajar Y había eso en mi corazón No estaba tranquilo No me quedé la hora de empezarle del trabajo Para vivir y hablar con él Yo le digo a la tarde ya le va a pasar A la tarde ya le va a pasar el alcohol Y voy a hablar por él Y salí del trabajo y vine Y yo le digo a mi esposa Yo voy a hablar con los trabajos porque no puedo Pero si lo toco aquí Y fui a hablar con él Él estaba bien Digo Eduardo yo quiero hablar con vos Yo quiero pedirte perdón Por lo que pasó hoy a la madrugada Y de hecho Yo te tengo que pedir perdón Y saben que nos abrazamos y comenzamos a llorar Hasta el día de hoy Pero no me sentía digno Pero no me sentía digno Ha perdido el que no abre la casa del Señor Se ha perdido el respeto hacia Dios Se ha perdido el respeto hacia Dios Señor, Dios ¿Será que Dios tiene que matar a alguien? ¿Aquellos que mueven la iglesia? ¿Ahorabas sea el hombre que somos? Esto lo diga como ejemplo para nosotros. Gracias. Mira hermanos, si en esta noche estaríamos en el culto que estuvo a Luis Pedro cuando era vivo, yo creo que los hermanos que estaban ahí, que andaban a mí, ellos antes se comenzaron a reconciliar con Dios. ¡Aleluya! Porque vieron lo que aconteció, y eso comenzó, ¡Aleluya!, a ir y a otra iglesia y a contar lo que pasó en el culto. Y comenzaron a tener temor hacia Dios, pelear al culto con una herencia. Y hoy se ha perdido el temor. Le han ganado sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! A veces vienen y se sienten incluso en los pies, parece que están en el cine. ¡Amén! ¡Aleluya! A veces atrae a la pod y comienzan a comer, parece que están en una conferencia, ¿no? ¡Aquí hay uno más grande que es el Jesucristo, el Hijo del Oriente! ¡La Iglesia tiene que abandonar a alguien del temor de Dios! ¡Gloria, Jesús! ¡Gloria, Jesús! ¡Gloria, Jesús! ¡La Iglesia quiere tomar la verdadона de Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Dice que ellos mentieron A veces que viene gente con mentiras Y piensan que están mintiendo Al encargado de la obra o al pastor Aleluya Usted va a ver que cuando Sábado perseguía la iglesia Iba y lo sacaba a llevar a los pedos Lo arrastraba y lo llevaba a la cárcel A los hermanos Cuando piden carga Aleluya, alabarco Y comienza a perseguir a la iglesia En el camino se le apareció el Señor Amén Gloria a Dios ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a los apóstoles? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No, no, no Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque aquel que hace Le está haciendo al Señor Aleluya, alabarco en el nombre de Jesús Y ya todos somos voluminados Lo que estamos haciendo aquí No lo estamos haciendo al encargado de la obra Ni al pastor Estamos haciendo a Dios Porque la obra es de Dios Alabarco en el nombre de Cristo Aleluya Gloria a Dios Tenemos que tener respeto Si no lo ha puesto Alguien que le vamos a poner aquí Alguien tiene que respetar al pueblo Si tiene el pastor Tiene que respetar al pueblo Antes de Dios ha puesto Gloria a Dios A veces que uno tiene detenido A veces los hermanos Gloria a Dios Alabarco en el nombre de Jesús Gloria a Dios A veces tiene la sangre de la guerra Pero ellos me dicen en esta noche Que Aleluya no le está haciendo la guerra al hermano Le está haciendo la guerra a Dios Le está haciendo la guerra a Dios Y Alguien que se levanta Pentate a Dios No le está haciendo la guerra a Dios La guerra a Dios Alabarco en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Le está haciendo la guerra a Dios Alanías y Zafira Vinieron Y le mintieron Aleluya Y en nuestro tiempo el mucho que no son sinceros pero usted no es lo que yo no observo Dios mío nada más hay veces que vienen y están tocando el cielo con la mano que Dios hizo esto Dios hizo aquello a las dos semanas están allá abajo es como el cristiano de los ánimos una vez está subiendo al cielo y el otro día no sabe lo que quiere hacer si va para el cielo o si va para el cielo a las dos a las dos